bienvenidos queridos hermanos amigos compañeros familia de hablando de show estos son temas mi jefe como sea usted amo bien 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 gracias a dios gracias a dios bien importante es importante para que estemos mejor recuerde suscribirse activar las notificaciones y compartir este video hágame el grandísimo favor bata bien de bien si hace eso pero una cosa a otro nivel que no es para mortales gente antes de que a mí se me olvide recordarles que por estos días estamos un poco fuera de horarios y de costumbres por el tema de la pandemia se ha incrementado el asunto hay otras restricciones además hay un rebrote hay mucha preocupación y tenemos que tratar de cuidarnos porque si uno de nosotros dos se muere ya no va a ser parlando va a ser par uno entonces tiene que seguir siendo parlando hay que tratar de que se ando siempre sí pero que quede que busque a otro para hablar amén trate de buscar a alguien mi jefe a puta que se va a morir yo estoy listo bueno yo no yo no me quiero ir todavía hay que decir como decía la mamá de uno de los obispos puertorriqueños señor si me llamas me voy la vieja tenía 93 años y estaba en cama cuánto 93 en cama estaba ya y decía señor si me llamas me voy pero no tengo apuro y si alguien quiere me puesto en la fila yo con gusto voy a hacer cola otra vez así si estamos bien ya que estamos aquí hablando en son temas usted sabe que pronto es la navidad es una navidad un poco un poco informal por el tema de la pandemia porque estas muchachas estas muchachas no han hecho la vida de cuadritos el alcohol las manitas limpias el gel para los pies el distanciamiento los codos de la gente ahora tiene que andarlo siempre limpiecito porque con los codos que se saluda pero eso no quita que la navidad tenga su esencia yo no sé qué tendrán en todos los países se celebra de manera distinta hasta la gastronomía varía en los países pero yo creo que el origen el sentido como tal de la navidad es el mismo en todos los países claro le propongo así como cosa mía que no soy muy dado a estas cosas a que hablemos de la navidad un ching tú te crees o vamos dale pero como tema pop y que yo yo soy el guau 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 de los temas así sí sí se nota que yo soy el guau guau que yo soy el pop y que diga usted con sombrerito ahí de todo mira y de marca de marca que marca eso es marca jerusalén eso fue comprado para allá fue para allá que lo compró si si lo traje de un hombre un hombre que es de israel y yo lo más lejos que he ido a asua a donde sea a donde sea no no pero pero usted sabe que yo en estos días estaba viendo el mejor programa de humor que ha existido en la república dominicana para mí la escuelota el mejor programa otro nivel humor sano y también educativo y ahí el profesor Freddy Verasgoico puso el tema de la navidad que que era navidad para nosotros y nani plácida se para y dice que que eso es para cerveciar para tirarse una silla para atrás para hacer otro para calentar entonces mucha gente desde que sobre todo esos tragos son para calentar calentar entonces mucho de nosotros desde que llegó diciembre la gente tiene en su mente que a bebé que va a calentar a calentarse a refrescarse a bebé a a parrandear este año la navidad va a ser un poco diferente por el tema de la pandemia pero a mí en lo personal no me afecta en nada porque yo no tengo la costumbre de de que cenar e irme para la calle a bebé yo a eso no le encuentro sentido a mí tampoco yo mi estructura de la de la noche buena que es por lo general donde uno hace las celebraciones es la misa después la cena con la familia y lo que se vaya a pasar rato las horas las dos horas o la amanecida es con la familia en la casa en mi casa hasta que no se va a la misa no se prende el caldero mi abuelo no enseñó eso y por lo menos en mi casa no hemos quedado con esa costumbre hasta que no vamos a misa no se prende un caldero entonces pues así así debe ser usted sabe que la navidad es como tal un cumpleaños es la celebración del cumpleaños de alguien y desafortunadamente todo el mundo está en cualquier cosa menos en el cumpleaños antes de que entremos en la en la dinámica de lo que podríamos comentar yo recuerdo un cuentecito que me hizo mi mi madre espiritual que ahora vive en el cielo doña Victoria y quisiera compartirlo se llama el cuento se llama el sueño de María y lo comparto José José tuve un sueño no pude comprender realmente lo que era pero creo que se trataba del nacimiento de nuestro hijo creo que sí que era cerca de esto la gente estaba haciendo los preparativos con seis semanas de anticipación decoraban sus casas compraban ropa nueva las pintaban cambiaban los muebles salían de compras muchas veces y adquirían elaborados regalos era muy peculiar ya que todos los regalos no eran para nuestro hijo los envolvían con hermosos papeles y lo ataban con preciosos moños todo lo colocaban bajo un árbol sí José bajo un árbol que había en la sala de la casa esta gente estaba decorando el árbol también las ramas estaban llenas de esferas de colores y había unas luces extrañas que brillaban había una figura en lo alto del árbol me parecía que era una estrella o un ángel era verdaderamente un árbol hermoso toda la gente estaba feliz y sonriente todos estaban emocionados por los regalos se les intercambiaban unos con otros pero sabes algo José ninguno era para nuestro hijo sabes creo que ni siquiera lo conocen pues nunca mencionaron su nombre ¿no te parece extraño que la gente se meta en tantos problemas para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen? tuve la extraña sensación de que si nuestro hijo hubiera estado en la celebración hubiese sido un total intruso todo estaba tan hermoso José y todos eran tan felices pero sentí entonces ganas de llorar que tristeza para Jesús no que debe ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños pero sabes algo José estoy feliz porque solo era un sueño wow un sueño que es una realidad ahora óyeme la navidad es el cumpleaños de Jesús y mucha gente no lo sabe nació el 25 de diciembre Jesús no nace el 25 de diciembre por cosas muy lógicas que la misma escritura nos señala pero en los inicios del cristianismo entre los paganos se celebraba la fiesta una fiesta el 25 de diciembre del nacimiento del dios sol la iglesia con el pasar de los años para no interrumpir a los paganos con sus celebraciones y poder darle una vuelta cristiana lo que hace que le dice a la gente que ese día se va a celebrar el nacimiento de jesucristo sol de justicia es el profeta sacarías el padre de juan el bautista no perdón no el profeta el padre de juan el bautista en el su himno el veredictus dice y por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto basado en esos detalles la iglesia entonces comienza a decir el 25 de diciembre recordamos el nacimiento de cristo que es el sol que viene de lo alto el sol de justicia y empezó a hacer un matiz más cristiano a la fiesta pero jesús no puede no pudo haber nacido un 25 de diciembre eso no no es posible no es posible pero la celebración está puesta ese día pero desafortunadamente nosotros estamos en todos menos en el cumpleaños yo decía ahorita que la gente bueno el cuento decía que la gente pinta la casa compra regalos compra pinta nueva usted sabe se laquea pero al final de cuenta está todo el mundo pendiente a todo menos a jesús y un arbolito un arbolito que ponen grandísimo a veces hasta con un nacimiento grandísimo y saben que es lo que están poniendo ahí ni entienden que es lo que un dineral gata en eso bueno pero desafortunadamente también muchos de nosotros cristianos que vamos a misa el 24 que comulgamos que rezamos que vivimos la misa de aguinaldo que muchísimas cosas y muy llorantes tenemos una concepción muy dañada de Cristo que nace del nacimiento del Señor anda Cristo por un lado y nosotros andamos por otro yo no estoy diciendo con esto que beberse un traguito esa noche sería algo malo bajo ningún concepto al contrario yo creo que que un vinito un traguito con la familia haría muy bien pero que tanto usted como la familia tengan conciencia de que estamos celebrando si lo que yo veo mal que entre muchos de los jóvenes de nuestra iglesia de edad o sea no de nuestra iglesia de comunidad sino de la iglesia católica para que no me vayan a malinterpretar que tú lo ves que en la misa ni que en la misa el 24 antes de la cena la cosa que la foto con la familia pero después tú sales a algo a hacer algo a la calle lo que sea y lo ves en la esquina en la bebedera en la borrachera con unos humos en la fumadera que en verdad en verdad yo no sé yo no sé qué es lo que le encuentran hasta en una esquina bebiendo y fumando subiendo historia yo como joven que soy no lo entiendo pero eso es otro tema y yo soy menos joven que usted pero me preocupa mucho porque muchos de esos jóvenes hoy fueron mis alumnos y todo eso yo veía hace algunos días atrás me parece que en la noche del domingo si no me falla la memoria que la policía tuvo que intervenir en una calle aquí en San Isidro pero mire yo quisiera que usted hubiese visto yo estaba viendo los estados de gente grabando el espectáculo que la policía estaba haciendo para poder decirle a la gente que tienen que recogerse para decirle a la gente tienen que cuidarse yo vi los estados de alguien y yo hacía a vuelo de pájaro con tema de más de 300 gente en el video era una calle pero mire no había una sola gente una sola novia no había una sola gente con una cosa de esa puerta y ahí estaba la juca y ahí estaba el romo y ahí estaba la carne afuera enseñándose ahí es que yo entro me salió un chín del tema pero me llegó a la mente eso y después quiero que hagamos un video de eso para uno entender un chín la voluntad de Dios pero a veces yo me digo con esto de la pandemia ese reguero de charlatanes porque es un charlatán para estar haciendo eso 300 gente reunida en una esquina bebiendo uno encima de otro sin una mascarilla y no le da ni síntomas de COVID entonces el hermano que está en su casa cuidándose guardando la cuarentena la cosa la que viene y se muere no no y no solo eso un hermano santo de eso por no decir un fatal es el que se contagia no le da síntomas no se entera de que está enfermo nunca y va y se lo lleva al otro y contagió a la familia entera así y contagió a la familia entera entonces yo creo como que tenemos que volver a los orígenes de la navidad hay muchas tradiciones que se han perdido que me da mucha tristeza de verdad a mí me encanta que la gente decore la casa a mí me encanta que la gente ponga el nacimiento más que el arbolito me gusta más a mí el nacimiento para mí esas cosas son preciosas me encantan los aguinaldos me encantan los villancicos a mí me encanta la tradición yo soy muy amante de la tradición en todo en toda la amplitud de la palabra pero nosotros no podemos permitir que se nos secularice la familia y le estamos abriendo la puerta a lo secular porque a los muchachos hay que complacerlos porque ahora hay un grupo de papás complacientes aquí en mi casa en mi familia aquí hay que cenar juntos aquí los que se casaron son los únicos que pueden decir no vamos a cenar yo voy a cenar en mi casa porque voy a cenar con mi esposa voy a cenar con mi esposo pero aquí todo el mundo tiene que cenar juntos en mi familia también y nadie ninguno de mis primos puede venir con la charlatanería de que después de la cena me voy para la discoteca me voy para la calle para la esquina en mi familia eso no se da y la pasamos bien en la casa y nosotros si vamos a beber un vino nos lo bebemos una cerveza compartimos una cerveza en familia pero 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 se nos ha olvidado que la navidad es Jesús claro que la navidad es Cristo que estamos celebrando su cumpleaños que estamos en torno a las fiestas de su de su onomástico en distintamente fuera el 25 o no y estamos pendientes como hacer otros ruidos de verdad que sí me preocupa mucho el el síntoma del del todo me da lo mismo del de esa vaina está desfasada eso está obsoleto tú te has pasado eso para mí es preocupante me preocupan mucho mis jóvenes y no solamente los de mi parroquia que en ellos también ellos son los primeros pero me preocupan mis jóvenes que están pendientes a romo a calle a motor a ruido a ruido a ruido a aturdirse la gente está aturdida de un ruido me preocupan las familias la familia está dejando que otra gente eduque en valores en tradición de verdad que estoy muy preocupado la navidad es Cristo el Señor la navidad es Jesús y y creo que la pandemia sería un momento oportuno para volver a nuestros orígenes sí para volver a nuestras raíces para volver a estamos aquí somos nosotros y necesitamos a Dios yo tenía al principio de la pandemia que la pandemia me agarró usted bien sabe en cama en el proceso de recuperarme de mi situación de salud y voy a tener que volver a estar en cama con la pandemia otra vez pero mi preocupación mayor es que yo entendía que la pandemia nos iba a enseñar muchas cosas y yo creo que lo que hizo fue que nos encerró en nuestros egoísmos en nuestros sencores en nuestros odios y somos más egoístas y somos más malvados la gente tiene menos dolor por el otro la gente no siente con el otro le da lo mismo le da lo mismo no, 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 no terrible 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 es increíble yo creo yo creo que como para ir recogiendo así desde mi parte sí una exhortación es que volvamos a Dios a lo real a qué estamos celebrando y por qué lo estamos celebrando y en ese volver a lo que estamos celebrando y a por qué lo celebramos hay que volver al cuidado que tuvimos al principio de la pandemia sí al pánico yo creo que ese pánico nos hace falta de nuevo ese miedo de que uno no quería ni mirar al otro porque entendía que lo iba a contagiar al pánico de no entre a mi casa porque tú vienes de la calle al pánico de quítate los zapatos en la puerta por un tema de cuidarnos pero también por un tema de entendernos de querernos yo creo que que nos hace falta volver volver a alzar la vista y ver a Dios en un videíto hace algunos creo que anoche o antes de anoche en la parroquia grabé un videíto sobre los reyes magos y yo le decía a la gente en el video que los magos para poderse dar cuenta de que la estrella había salido tenían que estar obligatoriamente mirando para el cielo si claro si no tan atento al cielo no hubiesen podido ver la estrella y para poder llegar a donde Jesús nació tuvieron que estar todo el camino de oriente a Israel con la vista hacia el cielo contemplando hacia donde los llevaba la estrella bueno dice el mismo texto de San Mateo que ellos se detuvieron cuando la estrella se detuvo o sea que yo creo que la navidad es un momento oportuno para levantar la vista a Dios como lo hicieron los magos como lo hicieron por ejemplo los pastores que cuando los ángeles aparecen los pastores tienen que levantar la vista para ver la gloria de Dios yo creo que esas dos figuras que a lo mejor pasan muy desapercibidas en la navidad deberían ser educarlos y como los pastores que se sorprendieron cuando desaparece la legión angélica la hueste celestial dejarnos sorprender por Dios que vuelve que llega ya no va a volver a nacer en el seno de María eso ya no es posible ya Jesús se encarnó y nos salvó y ya es un hombre pero ese mismo niño que nació recordamos ese misterio yo creo que es oportuno que preparemos los corazones los pesebres de la vida para que Jesús vuelva y naca porque caramba que malvados hemos estado que encerrados no estamos y le hemos puesto llave a Dios para que no si yo yo no tengo tantas palabras bonitas ni hablar de tantos personajes y de tantas cosas pero señores esta navidad va a ser diferente esta navidad va a ser única vamos a respetar como se dice el distanciamiento por favor que por culpa de muchos charlatanes se nos están yendo gente que uno quiere mucho se están muriendo gente que uno quiere mucho por charlatanes que andan en la calle buscando nada haciendo nada la navidad es porque usted está en su casa con su familia cenando con su familia si se van a beber un trago se lo bebe con su familia yo aquí en la casa nos bebemos nuestra cerveza nuestro vino nuestra cosa pero en familia no tenemos que salir para la calle sin excesos sin excesos no claro a buscar nada para la calle por favor se lo pido de favor vayan a misa si no sé si va a haber misa o cómo va a ser el protocolo si no hay véanla por youtube pero volvamos al centro al centro de la de esta celebración que es el nacimiento de jesucristo el niño dios así es verdad eso es correcto y suscribas entonces por favor por favor y reze por nosotros y ayúdenos y si usted quiere colaborar con nuestra plataforma póngase en contacto con nosotros que tenemos muchas cosas que necesitamos para poder seguir haciendo para adelante si nos pueden ayudar por paypal póngase en contacto y ya le daremos las informaciones por lo que ustedes quieran piden la información y se la damos es una pequeña colaboración con lo que ustedes nos den va a ser algo bien grande para nosotros en verdad que si eso es cierto gente un abrazo se les quiere muchísimo nos vemos antes de la navidad nos vamos a volver a encontrar antes de la navidad si claro pero por si acaso uno de nosotros falta yo les deseo feliz navidad que jesús que jesús nazca que jesús nazca que jesús nazca hace dos años el papa francisco dijo una frase que yo la guardé en mi corazón que el llanto del niño recién nacido en el pesebre despierte nuestro corazón y seamos menos egoístas esto es son temas y esto es hablando de show chau chau